Vale, vamos a pegarnos con la gente, a ver que... 4, 3, 2... ¡Hostia! ¿Cuánta peña hay aquí por equipos? Ah, que hay que tomar, vale, guerra terrestre, vale, vale Ah, esto es un Battlefield, es un Battlefield Call of Duty, vale, vale, vale Hostia, no, yo no me acuerdo de nada ¡Hostia! Tú, tío, me va a servir un montón mi mierda Hostia, hola, buenas tardes Hay algo que... ¡Hostia, tú, tío! Tendré paracaídas si me tiro Buenas tardes Tú, si hago una baja, yo creo que lo celebro No, tío... no distingo... no distingo los amigos de los enemigos No, espera, espera, la era, ¿eh? ¡Yamela! ¡Yamela! Corre más rápido. Están abajo. ¡Yamela! 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 ¡Un petardo, tío! ¡Yamela! ¡Literalmente! ¡Un chino! ¡Aza, asegurado! La X que es. ¡Hostia, el tanque señor! Si no miras no está, por aquí no es. ¡Uh! Por aquí tampoco es. ¡Así me estaba agarrillado! Sí, pero... Controlamos Delta. Pero, ya verás, mira. Yo ahora vengo aquí, algo así. ¡Yamela! Tiene la pared, tiene la pared. El enemigo asegura eco. Se le ha tirado a ver en la boca, tío. Misiles de cojero en equipo lanzado. El enemigo tiene alma. Está tomando alma. ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! Voy a ver si no me muero. Subiendo aquí arriba. Misil de crucero... Me lo voy a tomar como... ...automático esta mierda. Más que una escopeta de... Lo he matado. Hay otro, eh. Qué mal, tío. Qué... Qué... Qué modo de partida. Quiero un mapa un poco más pequeño. Y... Un duelo por equipos de toda la vida. No puedo jugar un duelo por equipos. Ah, estoy yo de Battle.net, que soy el único de mi equipo. Y luego hay otro de otro equipo. Y juego con gente de... ...solo uno de PC. El resto son de consola. Claro, me ganan por el autoide. Ah, y no solo... Solo tres. Vale. Pues... Pues yo que sé, con el posible asalto. Vale, un mapa pequeño de toda la vida. Qué mierda. Siguiente. Yo. Vale. Muy bien. No necesito ver el replay. Esto es lo que quería yo. Mapas que no conozco. Y como probarías. SET SO BITCH ASS UP. N***a no vale a asalto a la bi... Ah, me la ha jugado. YEEEY! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. A tu casa. Ahora que no se ve mucho... Asómate, asómate. Dos balas. Estoy un poco mal. Solo dos bajas Derrota Bueno Denunciar jugador